Productos como el café, aceite de palma, piña y hasta la carne de cerdo son muy atractivos para el mercado asiático, de ahí que consideran que quienes siembran y hasta dan un valor agregado a estos, tienen muchas opciones tras el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Corea del Sur. Así lo explicó Henry Benavides, coordinador de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería, durante un conversatorio que fue organizado por el Foro Mixo Regional Brunca. Es un tratado más dentro de la cantidad de tratados que tiene el Ministerio de Comercio Exterior, y que las empresas nacionales aprovechan para acceder a esos mercados con una preferencia arancelaria. Con Corea tuvimos un muy buen balance, productos por ejemplo como café, aceite de palma, como carne de cerdo, carne bovina, tienen acceso preferente en el mercado coreano, algunos de manera inmediata, otros durante un proceso de grabación arancelaria que tiende a cero el arancel que aplican. Por esa razón los interesados pueden acercarse a Procomer para conocer más acerca de este tratado. Igual me faltó por ejemplo la piña, que es un producto que también se da en la región, y que tiene un mercado interesante también en el mercado coreano. Es cuestión de aprovechar las oportunidades, acercarse a Procomer, a la promotora de comercio exterior, que es el brazo que ayuda al empresario nacional a llegar y acceder a los mercados internacionales, el que fomenta las exportaciones, a modo que el empresario tenga ese acompañamiento para aprovechar las oportunidades comerciales que estos tratados dan. También dijo que los costarricenses tienen oportunidades de los productos que llegan. Y hacia acá, realmente un balance también positivo, los productos coreanos que ya todos conocemos y que ingresan en el mercado nacional, como los automóviles, partes de automóviles, línea blanca, etc. Que no hay una industria nacional tampoco que produce esos productos, logramos con ello un buen balance, nosotros exportando productos agrícolas hacia Corea y recibiendo también productos industriales con preferencia arancelaria. Creo que el balance fue positivo al cierre de la negociación. Por esa razón se están dando capacitaciones sobre esta negociación. Hemos dado capacitaciones, mucho en San José, más bien agradecer al Foro Mixto la invitación de venir a la región a contar directamente cuáles son las ventajas de la negociación del tratado mismo, a modo que el empresario agrícola se dé cuenta y quede el paso, si es que le interesa dar el paso. Hay que entender que los productos agrícolas también se pueden meter en el mercado nacional, pero si hay una oportunidad comercial de negocio en el mercado internacional, ahora con Corea, a buena hora hay que se aproveche. ¿Ya están firmes entonces? Estamos en un proceso que se llama revisión legal, falta la parte de ratificación de nuestra Asamblea Legislativa y esperamos de que al final de este año o mediados del año entrante ya sea ley de la República y por consiguiente se puedan aprovechar de lleno las ventajas que ha dado el tratado comercial. Los países en este tratado acordaron eliminar los aranceles del 95% de los productos fabricados por cada país en un plazo de 10 años después de que el acuerdo entre en vigor. ¡Gracias!